hola hola qué tal chicos cómo están bienvenidos una vez más a este su canal en el día de hoy quiero traerle un súper vídeo suelo tardar un poco en subir vídeos ya que me gusta subir vídeos de calidad para ustedes mis suscriptores porque siempre están pendiente ahí de cada vídeo que subo le quiero dar muchos muchos las gracias por siempre estar pendiente de mis vídeos y en el día de hoy quiero agradecerle con un súper vídeo le trago el nuevo instagram plus así en mis amores un nuevo instagram plus el cual podrán descargar le voy a estar dejando los colores en la descripción de este vídeo le voy a estar dejando todos el color que ustedes prefieran este nuevo instagram trae más de 10 colores trae verde dorado morado rosado el color que ustedes decidan trae azul ustedes van a elegir el color de su preferencia antes de ir a descargar este nuevo instagram recuerden ver el vídeo completo para que se enteren de cómo funciona esta nueva maravilla de instagram plus así que en si eres nuevo no olvides suscribirte activando la campanita de notificaciones así te enterarás cada vez que suban nuevos vídeos importantes como esto ok así que empecemos con este vídeo no vamos a ir a instagram si le voy a decir cómo funciona lo único ya yo me registré lo único que ustedes van a hacer cuando vayan al enlace en lo único que ustedes van a hacer es que van a registrarse con su cuenta ok con su cuenta de 15 y su contraseña es lo único que lo va a pedir lo va a descargar le van a dar a abrir y luego van a colocar su correo electrónico y su contraseña inmediatamente podrán entrar como pueden ver este es mi cuenta y miren este un color morado ustedes pueden elegir el color de su preferencia ok miren cómo es todo ese color hay rosados verdes azul el color que ustedes decidan todo es de color acá todo va a parecer así mire 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 qué chulería me encanta sinceramente que es uno de mis favoritos el color morado luego nos vamos hacia acá a nuestro perfil esperaremos unos segundos mire aquí estoy aquí no vamos a ir a configuración lo voy a explicar algo más acá miren cómo parece todo morado ustedes pueden elegir que ustedes quieran de su preferencia aquí donde dice tema como quiera si usted un ejemplo se cansan del tema morado o del tema que ustedes eligieron ustedes pueden darle al tema claro tema oscuro y el tema predeterminado del sistema que es el morado pueden darle temas oscuro o claro ustedes ven acá a todo tipo de temas miren ahora de la manera que se ve temas más claro miren qué chulería está precioso ahora nos vamos otra vez a configuración un ejemplo tema oscuro miren se va a poner acá así de esta manera temas oscuros y el tema predeterminado que es el que viene de fábrica y de esa manera se pone miren qué chulería y qué hermoso no olvides dejar tu grandioso like y suscribirte decirme en los comentarios que el nuevo vídeo te gustaría que suba en esta semana chicos este nuevo instagram sin duda que uno de mis favoritos nos vemos y hasta el próximo vídeo no olvides suscribirte bye bye y